Bueno, mis amigos y caballeros, seguimos hacia adelante el día de hoy, queremos dedicar el siguiente tema para toda mi gente que nos acompaña, toda mi gente bailadora, algo de la música exclusiva, algo de la música que queremos proyectar y queremos dejar más en este sitio y el día de hoy, algo de la música que queremos que en verdad lo bailes, lo disfrutes, así es que vamos al centro de la pista y vamos a bailar algo de la música rica, sabrosa. Se llama, se titula, que suene, que suene, que suene la timba. Hablas al centro de la pista, algo de la música rica, nueva, calientita. Bueno, mire. Vuelve a los discos de los Chilones, Nicolás Romero al centro. Disco Chimbombo. Grábale mi Chiba, grábale mi Chiba. Porque esto se va hasta Wisconsin. Que suene, que suene, que suene, que suene la timba. Or, 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 orale muchachos. Y decir, y viene, y viene, y viene. Y viene, 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 y viene. Y dice mi madraso, sonido de Fani. ¡Ay, levanta mi marazo, muchachos! ¡Órale, muchachos! A toda mi gente que está bailando, la pata de fuego y la... ¡Mira qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Que suene la timba! ¡Ay, ay, ay! ¡Que suene el tambor! ¡Ay, ay, ay! ¡Que suene la gaita! ¡Ay, ay, ay! ¡Que la bailo yo! ¡Órale, muchachos! ¡De lo más buscando en el YouTube! ¡Ay, ay! ¡Con el Charlie, papi! ¡Ay, con el Charlie, papá! ¡Buenos, huevos! ¡Décimo quinto aniversario! ¡Señorita dulce! ¡Y gente de voz de Clarice Carly! ¡Échale, güerita! ¡Échale, güerita! ¡Qué suene, qué suene, qué suene, qué suene la timba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que suene la timba! ¡Ay, ay, ay! ¡Que suene el tambor! ¡Ay, ay, ay! ¡Que suene la gaita! ¡Ay, ay, ay! ¡Que la bailo yo! ¡Ya llegó el amigo, ojos! ¡Ya llegó el amigo, ojos! Para los locos que el pinche guarril Eche de charril y madrasa el guarril Ay, te va a un charril y madrasa el chavo Dale, muchachón Que suene, que suene, que suene la timba San Martín de Chihuahua Ay, 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 que suene la timba Ay, 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 que suene el tambor Ay, 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 que suene la gaita Ay, 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 que suene la bailo yo Ora, 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 ora Ay, muchachón Buena, buena Mi gente de la colmena Mi gente de Dizapán de Zaragoza Sonido de Bani Si, 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 si